Hola que tal, hoy vamos a aprender un santo, este santo le servirá para la misa, es muy sencillo, ojalá les guste, solo vamos a utilizar 4 acordes. Los acordes que vamos a utilizar es Re mayor, Fa menor sostenido, Sol mayor y La mayor. El ritmo que vamos a utilizar será este, pero es un poco más rápido, ¿ok? Será este. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, Dios del universo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, Dios del universo Bueno esto ha sido todo, espero les haya gustado No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like Compartan, gracias Hoy vamos a aprender un nuevo acorde Acorde